Música Yo sentía que no me amó y creo que un tesoro encontré Y no será verdad uno o dos procesos Y es que eres tal como te soñé Cuando a mi no le dejaste decir Si tu certeza no sabe mentir Y lo que no sabe es que mis sueños no va a cumplir Si tu me besitas presa de mentir Así que yo sabré que no la venía Pumerme en el mundo al revés en lo que puedo poner Es que ninguna ponte contigo mami Yo quiero ser más con la mía Así que ya sabré que no la venía Pumerme en el mundo al revés en lo que puedo poner Es que ninguna ponte contigo mami Yo quiero ser más con la mía Pumerme en el mundo al revés en lo que puedo poner Pumerme en el mundo al revés en lo que puedo poner Pumerme en el mundo al revés en lo que puedo poner Hayones y exclusividad Baby, sí, me voy a enamorar tu no me entierre Y él y él No me donaba más difícil de él Baby, sí, me voy a enamorar tu no me entierre Baby, sí, me voy a enamorar tu no me entierre Y él y él y él Baby, sí, me voy a enamorar tu no me entierre Baby, sí, me voy a enamorar tu no me entierre Baby, sí, me voy a enamorar tu no me entierre Baby, sí, me voy a enamorar tu no me entierre Baby, sí, me voy a enamorar tu no me entierre Baby, sí, me voy a enamorar tu no me entierre Baby, sí, me voy a enamorar tu no me entierre